Hoy me despido con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No seré lejos que sientan tu miedo Enfrentar a la vida sin ti Ya te verás Llévate mi vida entera No serás olvidar Yo me despido en el placer Madrid No serás olvidar No serás olvidar No serás olvidar Yo me despido en el placer Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios Yo me despido en el sueño de la madre de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.